Bienvenidos a Control Capital, el servicio informativo de la Contraloría de Bogotá. Control Estudiantil El próximo viernes 29 de abril tendrá lugar el acto de posesión de los 600 contralores estudiantiles que fueron elegidos como representantes de sus colegios para la conformación del Gobierno Escolar 2022-2023. El Contralor de Bogotá, José Enrique García Suárez, tomará el juramento de los jóvenes quienes tienen el compromiso de participar activamente en la promoción del cuidado, defensa y buen manejo de los recursos públicos de sus instituciones educativas. La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, a través de sus gerencias locales, capacitó a los escolares de más de 30 colegios oficiales de 9 localidades de la ciudad, con el propósito de formarlos en la importancia y funciones de la figura de control estudiantil en los planteles educativos del distrito. La Voz del Ciudadano El pasado 7 de abril, la Contraloría de Bogotá abrió un espacio para los habitantes de los Mártires y Usaquén, con el propósito de escuchar sus inquietudes acerca de la asignación de cupos escolares, infraestructura educativa, alimentación escolar, planta docente y entornos escolares seguros en los colegios oficiales ubicados en sus localidades. Marcela Ospina, edil de la localidad de Suba, habló de sus preocupaciones sobre la asignación de cupos escolares en su comunidad. Por su parte, Tatiana Zapata, miembro de los Consejos Locales de los Mártires, expresó las principales preocupaciones en materia de convivencia escolar y consumo de sustancias psicoactivas que se viven en algunos planteles educativos de su localidad. Es importante tener en cuenta que tenemos problemáticas de inseguridad a nivel interno y externo de las instituciones educativas, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol dentro y fuera de las instituciones educativas. También se identifican problemáticas de violencia dentro de los mismos estudiantes y a veces también hacia los profesores hay cierta violencia. De esta manera concluye Control Capital. Gracias por su sintonía y hasta pronto.